Audio Clio Restoration Pass Te voy a rezar, un rosario madre mía Te voy a rezar, un rosario madre mía Patrona del mexicano Por todito mi pecado Higiene de Guadalupe, patrona del mexicano Llévame mi corte, por todito mi pecado El 11 de diciembre subiré a la villa Miles de oraciones te voy a rezar Con velas encendidas, yo veneraré tu altar Con velas encendidas, yo veneraré tu altar Dime que Guadalupe, te llevo en mi escapulario Mira nuestros hermanos, princesita de ojos dulces Dime que Guadalupe, te llevo en mi escapulario Mira nuestros hermanos, princesita de ojos dulces Dime que Guadalupe, te llevo en mi escapulario Dime que Guadalupe, te llevo en mi escapulario